Están viniendo mucho la gente de vacaciones, vienen a verle a sus familiares y cambian un poco de moneda también. Con respecto a las divisas que más requieren, ¿piden más pesos para ir a comprar en Argentina o piden más guaraníes para venir a comprar aquí en Paraguay? Piden, o sea, ambos. Hay gente que pide pesos para ir a comprar en la Argentina porque está más barato el combustible, la parte de comida y eso. Y hay gente también que vienen de vacaciones y piden guaraníes. Y con respecto a lo que vos podés observar acá en el punto estratégico que vos estás, bueno, en el cambio, seguramente la gente te comenta cuando vos estás. ¿Cómo está el tema del puente, de la fila internacional? Hay muchas demoras, muchas quejas constantemente. Vos que estás acá en este lugar y conversás con la gente que está pasando todo el tiempo, seguro te comentan muchas cosas. Sí, lastimosamente ese es un problema que hay gente que la otra vez me comentó que formaron 12 horas de cola, 15 horas de cola para volver. Después de eso tenían que volver a Buenos Aires otra vez, más 12 horas. O sea, el tema de la cola, el tránsito vecinal es muy jodido. Y con respecto ahora, bueno, a todo este, a esta demora, hay gente también que dice, bueno, mejor no voy a ir o mejor me abstengo de ir para no estar tantas horas esperando. Y eso también perjudica a uno que otro negocio porque a veces, bueno, vienen, no hacen su cambio de moneda o no compran artículos de un lado y del otro. Claro, claro, así mismo. Hay clientes que me escriben, me dicen, ¿qué tal está la cola? Y yo le digo y me dicen, ah, no, bueno, vamos a esperar. Y esa espera se está volviendo larga. Hace una semana más o menos ya que me dicen, van a esperar, van a esperar por el tema de la cola. ¿Y cómo ves ahora, en comparación con el año pasado, en comparación con el año anterior también, cómo ves la situación ahora? ¿Está tomando una mejoría desde este 2022 en expectativas para ustedes, por lo menos que están en el negocio del cambio? ¿Cómo ves las expectativas para este 2022? Y sí, está mejorando, gracias a Dios, está mejorando. No es gran cosa, pero es algo. O sea, está mejorando y esperemos que siga mejorando. ¿Cuántas personas vos calculás que en un día pueden pasar por aquí? ¿O cuántos vehículos se estacionan aquí en un día para hacer cambios de moneda? ¿Aproximadamente cuántos? Y 100 o 100 clientes, por lo menos de vehículos que vienen a cambiar con nosotros, gracias a Dios. Es mucho el movimiento. Sí, gracias a Dios es mucho. ¿Y cómo estuvo en las fiestas? ¿Navidad, Año Nuevo, ahora en comienzo de año, ahora que empieza la temporada alta? ¿Cómo viste el movimiento en esos días? Sí, Navidad, Año Nuevo, mucha gente vinieron a cambiar, que venían a pasar la vacación acá con sus familiares, que venían a pasar con la fiesta. Y también gente que se iban a comprar combustible del otro lado. Con respecto ahora a una cuestión muy importante, nosotros estamos viviendo una época donde los índices de electivos son muy altos, en todo tipo de rubros. Por ejemplo, se lanzó para los productores agropecuarios un plan cosecha segura de acompañamiento de la policía. Los distintos negocios están tomando medidas preventivas y todos los días vemos también en los boletines de prensa de la Policía Nacional hechos delictivos de todo tipo. ¿Ustedes han tomado alguna medida de resguardo teniendo en cuenta eso en la época que estamos? Que bueno, está un poco complicada la situación de los hechos delictivos. Claro, así mismo. Tenemos algunos resguardos, pero cuando te va a pasar eso no hay resguardos que cuiden lo que tenés, pero tenemos algunos resguardos. Con respecto a la policía, ¿ven que están haciendo sus recorridos por acá por el circuito? ¿Están haciendo sus recorridos preventivos? Sí, gracias a Dios eso también, que todo el tiempo hay policías recorriendo, cuidando todo el circuito comercial. Bueno, a seguir trabajando entonces y seguramente tendrán reactivación este año y poder salir de a poco en este rubro también que es muy importante para nuestro país. Claro, así mismo. Esperamos que siga mejorando todo esto y que termine la pandemia.